Hola, bienvenidos a nuestro logo, muchas gracias por ver nuestros vídeos, el día de hoy hablaremos de los mejores personajes del actor Carlos Torres, sin más preámbulos comencemos. 10. Joaquín Ortega, Las Santísimas, RCN. En el año 2011 interpretó a Joaquín Ortega en la telenovela del canal de RCN Las Santísimas, esta historia estuvo en el congelador por 4 años y solo hasta el 2015 vio la luz en la franja light pero esta telenovela tuvo una pésima audiencia por lo que pocos se deleitaron con esta actuación de Carlos Torres. 9. Tomás Muñoz, Amor, Mentiras y Vídeos, RCN. Una de las pocas producciones juveniles que ha hecho RCN en su historia, allí fue uno de los protagonistas juveniles interpretando a Tomás Muñoz quien junto a su hermano Manolo crean una banda musical, grabando lo que le pasa mediante una cámara que les regaló su padre, su diario Vivir mediante un blog en el que muestra sus más notables sentimientos. 8. Julián Márquez, Secretos del Paraíso, RCN. RCN. Todo un reto para su carrera fue interpretar este personaje ya que era gay y tenía una relación homosexual con Daniel, Carlos interpretó este papel con el respeto y profesionalismo que se merece. Siempre mostró su interés por este personaje ya que para él era un honor volver a trabajar con Pepe Sánchez y Carlos Cooc. 7. Santiago Solas Vallecilla, Azúcar 2016, RCN. No fue para nada fácil interpretar un personaje tan emblemático como lo fue Santiago Solas en el remake de Azúcar del año 2016, y más con los elogios del personaje en la versión original, lo cierto es que hizo una actuación más que destacable a pesar de que la serie no fue vista. 6. Gustavo Rico, Pobres Rico, RCN. En esta comedia costumbrista Carlos personificó a Gustavo Rico quien de la noche a la mañana pierde todas sus comodidades y tiene que vivir en medio de la pobreza, con su divertida actuación sacó muchas risas a los colombianos. Te invito a que te suscribas a este canal para que sigas disfrutando del mejor contenido de la televisión latina, ya casi llegamos a los mil suscriptores. 5. Francisco Quintana, Francisco el matemático clase 2017, RCN. Uno de sus personajes más recordados y los que más impacto y repercusión ha generado aunque como la mayoría de productos de RCN fue un fracaso, allí le dio vida a Francisco el profesor de matemáticas de Jimmy Carter donde tiene que ayudar a sus alumnos adolescentes con diferentes problemáticas sociales que viven. 4. Juan Esteban Osomu, la nieta elegida, RCN. Actualmente lo vemos en la telenovela La Nieta Elegida donde la protagoniza, allí le da vida a Juan Esteban Osomu, un hombre de buena posición social que se iba a casar con Vivian hasta que se enamora de Luisa la nieta de Sara, a pesar de que su personaje aún no es tan relevante, cumple bastante con sus actuaciones. 3. Joaquín Herrera, Amar y Vivir, Caracol. En este nuevo remake de Caracol Carlos interpretó a Joaquín Herrera un hombre humilde que perdió a su madre y hermana víctimas de la violencia, se enamora perdidamente de Irene y hace lo posible por recuperarla debido a los constantes errores y delitos que comete. 2. Juan José Cardona, Sala de Urgencias, RCN. Un personaje bastante importante para su carrera ya que muchos lo conocieron por este papel, allí le dio vida al cirujano Juan José Cardona de adinerada familia, que prefirió ganarse sus títulos a pulso que por las palancas de sus padres, demostrando su gran talento y profesionalismo. 1. Charlie Flow, La Reina del Flow, Caracol. Sin lugar a dudas el mejor personaje de Carlos es el de Charlie Flow en la exitosa serie de Caracol La Reina del Flow, allí interpretó al malvado Charlie quien le robó las canciones a Jamie y la metió a la cárcel por un delito que no cometió, gracias a esto se convirtió en el cantante de reggaetón más exitoso, pero todo se cae cuando Jamie consigue su venganza, posteriormente Charlie es detenido por múltiples delitos entre ellos la muerte de Gemma pero en la segunda temporada se arrepiente y se vuelve bueno. Carlos gozó del éxito internacional por este papel. Estos fueron los mejores personajes del actor Carlos Torres ¿Cuál es tu personaje favorito? Es importante conocer tu opinión, comenta. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido. Nos vemos en un próximo vídeo, chao.